Del 31 de agosto al 4 de septiembre se llevará a cabo la 199 representación de las tradicionales morismas de Bracho dedicadas a San Juan Bautista. Para ello, 37.000 cofrades ya realizan ensayos para esta festividad en la que se espera una afluencia de más de 120.000 personas amantes de esta tradición. Marco Polo Mazatán Acosta, presidente de la cofradía de San Juan Bautista, aseguró que se suman al llamado del Obispo Sigifriado Noriega Barceló de controlar el uso de la pólvora para evitar accidentes. Esa parte sí lo hemos ido trabajando y hemos estado trabajando. Simplemente ahora en la reunión de seguridad que tuvimos ahí, esa parte la tomó la parte del ejército, donde nos mencionaban y nos decían cómo podíamos hacerle. Ellos nos decían, hay muchos consejos que nos dan de cómo hacerle, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A lo mejor hay que tratar de controlar, de controlar. Debemos de ser un poquito conscientes. Somos 37.000 participantes. No podemos, o sea, vamos, imagínate para controlarlo, a lo mejor por oficiales y todos los cuerpos de seguridad que se suman, pues somos a lo mejor arriba de 300, 400, pero para controlar a tanto, pues sí está un poquito difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos tratando? Vamos a tratar de controlar ahora con lo de si sacamos, ahora sí, logramos un permiso de pólvora. O sea, pues ahora sí que el papá, el mayor de edad vaya a adquirir la pólvora, porque a veces niños traen pólvora y la verdad eso, pues ya no es responsabilidad de nosotros. Es responsabilidad creo que de los papás, ellos son los principales que debemos estar al pendiente de esto, ¿no? Porque si los dejamos, les damos, a lo mejor les compran la pólvora, se las entregan, pero por la responsabilidad que llevan, o sea, y lo que pueda llevar alrededor de todo ellos, ¿no? Dependiendo cómo manejen la pólvora, pero sí, sí tenemos que trabajarlo. Hay un programa que se va a empezar a trabajar ya precisamente con protección civil municipal y protección civil estatal. A su vez se va a sumar el Ejército Nacional para trabajar un plan de contingencia efectivo para que nos ayude, pues, a disminuir toda esa parte. Refirió que por usos y costumbres la fiesta se desarrolla con pólvora y es complicado que no exista, por lo que reconoció que sí hay una venta desmedida sin permisos emitidos por la Sedena, lo que podría provocar la suspensión de la festividad religiosa. A esto de que hablar ahorita de suspender la fiesta, hubo una, pues, el comentario, hay un grupo que está ahí desestabilizando, hay lo que viene siendo la organización, sí, ya los tenemos identificados, o sea, es un grupito de cinco o diez gentes, sí, que no están en acuerdo con las decisiones que pueda tomar el señor obispo, con las decisiones que pueda tomar el señor cura o con las mismas decisiones que pueda tomar el Estado Mayor o a su vez el presidente, sí. O sea, es gente que la verdad, o sea, no les, pues, no les, no, no les agrada nada, sí, están en contra de todo y no aporta nada, sí. Sí, ellos dicen y mencionan de que el señor obispo no es una autoridad, el padre no es autoridad, el Estado Mayor no es autoridad, el presidente no es autoridad. Entonces, yo digo, o sea, pues, ellos no van a servir, ellos nomás van a ver otras cosas, ¿no?, que es interés personal. Nosotros no traemos ningún interés personal, nosotros nuestro interés es de que la fiesta salga de lo mejor, sí, digo, de lo mejor y todo. Y eso es lo que yo nomás les pedía, que tuviéramos cuidado con todo lo que sacan y hablan y todo en las redes sociales, porque desgraciadamente es donde le están haciendo un daño, pero a nuestra fiesta, a mí no me hacen daño. Al padre tampoco le hacen un daño, ni al señor obispo, ni al señor gobernador, ni al presidente, a nadie le hacen daño. El daño se lo están haciendo a nuestra fiesta. Respecto al consumo de alcohol, Mazatán Acosta afirmó que se cuida el polígono de Bracho, pero a las afueras hay venta, lo que sale de las manos de los organizadores. Eso lo hemos platicado muchas veces, por decir simplemente, con las autoridades municipales. Y cómo podemos hacerle y qué debemos hacer para quitar eso, ¿verdad? Porque podemos cuidar todo nuestro polígono, parte de lo de Bracho, pero a las orillas venden. Sí, yo digo que por restringirlo, pues yo creo que nomás lo tomen con responsabilidad, ¿no? Y tener ahora sí que posee el cuidado nuevamente de la gente que tengas a algún lado, porque todas las acciones que hace uno es con responsabilidad, tiene que hacerlo. Con imágenes de Carlos Núñez para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!